Una élite, ¿no?, defendiendo ciertas cosas versus el pueblo que quiere ciertas cosas y a mí me parece que eso es incorrecto y hay que salirnos de ahí, pero si nos quedamos solo en como el debate arriba, eso va a pasar y nos van a ganar, aunque, aunque se gane, el proyecto va a quedar la imagen en el colectivo de que fue una injusticia. Bienvenidos, mexicanos, a una videoinformación más de su canal Legión Vanguardia. Yo soy su amigo Alberto Muc y hoy sí que vamos a escuchar cómo estos panistas de Áveres y Casa cometen terrible error justificando o más bien mencionando de manera, vamos a decirle, errónea, donde mencionan que la defensa que ellos hacen y los opositores al Poder Judicial de la Federación, a Normita y Piña y su pandilla, es para que cuiden sus privilegios por siempre. Inclusive mencionan, lamentable el papel de los panistas, nos escucharemos cómo ellos dicen que no tiene la razón el pueblo, que la razón la tienen aquellos que pueden pagar y mandatar los grandes conglomerados o grandes, ahora sí hay gente con muchísima lana, que son los que justifican la existencia del Poder Judicial. Es lamentable hasta donde ha llegado la oposición que no solamente, no solamente no hacen propuestas ni siquiera defienden sus defectos con argumentos, sino que ahora justifican que el pueblo no conoce lo que quiere como justicia. Hay que decirlo, el Poder Judicial durante casi 100 años, lo menos que ha hecho justicia, solamente defendiendo sus privilegios. Vamos a escucharlo amigos y amigas, y ahorita lo platicamos. Buen tema, ¿no? Si sabes cómo son, y están promoviendo una reforma que a todas luces es absolutamente violatoria de derechos de las personas, del acceso a la justicia, de la protección, no haber resuelto antes, creo que lo único que hace es exacerba el conflicto y la tensión. Completamente. Así. Ah, échale más de usalina, compadre. Nomás falta que ahora digan unos por uno. Sí. No, es que fíjate que índole, yo sí estaba de acuerdo, pero, ay, ya no podemos, ay, qué pena. Segunda, segunda discusión. Sí es muy delicado, como tú bien dices, o literal, no es exagerado decir que la vía de la república está en las manos de esas 11 personas. En términos del pacto que tenemos, en términos del acuerdo. Ocho, para ser precisos. Ocho, si no hay esos ocho votos, va a haber una implosión, ¿no? En términos de una parte importante del movimiento democrático de todos los espectros. Hay gente del PAN que da una batalla muy importante, o del PRI, o del PRI, o sin partido, o de sus estudiantes, o la sociedad civil, o el Frente Cívico. Sí, no es exagerado decir que hay una responsabilidad grande de estas personas. Y también, también, es muy triste el chantaje al que está recurriendo Morena. En su propio procedimiento establecen un término para las personas que deciden no participar. Y ahora resulta que están medio condicionando el retiro de los ministros que han presentado. Yo me imagino que están ahorita todo tipo de presión, de chantaje, de amenaza a los ocho ministros o ministras, para que al menos uno no vote. Pero la expresión pública de regatear su retiro, a contraste con lo que pasa con Saldívar o con Olga Sánchez Cordero, pues es muy vergonzoso. La verdad es que lo pinta como una especie de cartel, ¿no? Te amenazo, te coacciono. Bueno, algunos de los ministros regresaron a la Suprema presentando esa carta. Fueron recibidos de manera, yo diría, muy excepcional. Eso no pasa en la Corte. La Corte es un lugar muy tranquilo. La Corte es un lugar... Como mucho protocolo. Mucho protocolo. A ver si pudiéramos ver los videos de cómo reciben a Norma Piña y a Margarita Ríos Farjad y a Javier Lainez, después de presentar sus cartas de renuncia. Tendremos que discutir. Yo, en lo personal, en lo personal, me hubiera gustado que algunos de ellos se presentaran. Pero este hecho, la verdad, yo me llamó poderosamente la atención. ¿Qué pasa si presentarte... Es validar. En el caso de ellos, es validar. Es validar. Lo entiendo, lo entiendo, lo acompaño. Era un dilema insalvable. Pero yo diría que después, desgraciadamente, su decisión fue antes de la decisión. Sí. Porque ya tomada la decisión, se tiene que pensar qué hacer. Sí, sí, sí. Si lo entiendes. Pero antes yo tampoco, la verdad, lo hubiera hecho. Creo que lucieron en el ánimo de... Le mandaron mensaje. Le mandaron mensaje, sí. Con independencia de la votación. Claro, claro. Con independencia. No estamos por avalar esto. Y me parece que eso da más altura. Sí. Y yo creo que eso fue el mensaje y cómo lo recibieron. A ver si podemos presentar esos videos, ¿no? Esos actos que se necesitan, ¿no? En el país. Sí, claro. A ver si podemos presentar los videos de cómo recibieron. ¡No! Mira, yo quisiera profundizar un poco en el tema que se está debatiendo. A mí me parece que necesitamos más espacios como este, en donde se explique de una manera sencilla a los ciudadanos lo que se está decidiendo, porque debo decir que lo que sí es cierto del argumento de ellos es que al día de hoy, por desconocimiento o por rechazo a lo que la gente considera sistema de justicia, si tú le preguntas a la mayoría de los mexicanos estás de acuerdo en que cambie en la reforma al Poder Judicial o que se voten los jueces, te contestan que sí. Entonces, necesitamos argumentar por qué es dañino para que se entienda por qué estamos defendiendo esta postura. Una élite, ¿no? Defendiendo ciertas cosas versus el pueblo que quiere ciertas cosas. Y a mí me parece que eso es incorrecto y hay que salirnos de ahí. Pero si nos quedamos solo en como el debate arriba, eso va a pasar y nos van a ganar, güey. Aunque se gane. El proyecto va a quedar la imagen en el colectivo de que fue una injusticia. Esto es lo que te ponemos a votación. ¿Sí o no? No. Sale. Órale, anímense a hacer eso, pues. No, que yo les dije en una plaza pública. No. Aquí está, güey. Por esto estás votando. No te vas a poder defender contra violaciones de derechos humanos. ¿Lo tienes claro? O sea, ok. Vamos a esto. Pa, pa, pa. Bueno, ok. Eso estoy de acuerdo. El debate es si esta reforma... Pues ya lo escucharon, amigos y amigas, con Carlos Alasraki y su programa Típical TV, Damián Cepeda, Álva Ezecícasa y la senadora panista, donde justifican que el defender al poder judicial de la federación es defender esa cúpula que siempre estuvo encima del pueblo mexicano. Al parecer se les olvida a los opositores que actualmente, o deber, más bien, perdón, Corrico, debió ser siempre que el pueblo mexicano iba a estar encima de todos los poderes. Pero en este caso no les gusta porque saben que perderían muchísimos de sus privilegios. Ya quiero ver que el próximo año, o sea, las primeras elecciones, la primera mitad donde se van ministros y jueces, respectivamente, aclaro, los que son maletas, hay muchos que son muy buenos, pero los que se vayan a ir, vas a ver cómo se empieza la justicia a funcionar, porque ya los vas a poder revisar. Eso igual no te dicen, aparte de los que se elijan, vas a tener oportunidad de revisar cómo son sus sentencias. Y pléreme, a los primeros que vean que empiezan a desviarse de lo que viene siendo la cuarta transformación, más bien seguir el mandato del pueblo mexicano, patitas, ¿para qué te quiero? Lamentablemente, los opositores van a tratar de justificar su existencia, prevalecer como lo tengan que hacer, porque recuerden que si lo que ha hecho Normita Peña muy bien, y sus fachosos, o más bien, los individuos impresentables de los ministros, han hecho lo que sí, defender los privilegios que tanto les gusta, defender multimillonarios, liberar a gente del crimen organizado, y por qué no, inclusive enriquecerse a cuesta del pueblo mexicano, porque no solamente les basta eso, sino que además se enriquecen con las, ahora sí que las nóminas impresionantes que tienen, porque recuerden que no quieren bajarse un solo centavo. Pero bueno, amigos y amigas, ustedes tienen la mejor opinión, me gustaría que me la compartan, recuerden que los leemos todos. Y si te gustó el video, te invito a suscribirte a tu canal de Elección Vanguardia, comparte la información para que más gente se entere esta noticia, y de forma apóyanos con un poderosísimo like, que nos ayuda muchísimo, a que YouTube nos recomiende, y más gente se entere esta información, que obviamente los chayomedios jamás vas a encontrar. Amigos y amigas, no me queda más agradecerles por su tiempo, con su delicísimo espacio, y nos vemos en la próxima.